Señores, acabamos de llegar a comer el sanguchón campesino, vamos a probar esto porque me dicen que es buenísimo Neto, me lo juro, vamos a ver señores, el sanguchón, el diablo, miren cuánto, todo eso que está ahí me imagino que es menos Los ojos míos ya ni ven, Triana que tú vas a comer? Enchilada, eso tiene sentido para mí Señores como están haciendo la enchilada Ensalada Es lechuga nada más Lechuga Vamos a ver las salsas que hay en Perú, empezamos con Esto es mostaza, que es la normal Ketchup Normal Mayonesa Normal Salsa Golf Ok La mezcla de estos dos Ok Tartara Ok Ají Ají Y aceituna Ok, esas son las salsas que hay para echarle a todo lo que usted pida Pero tú no me dijiste que fue lo que tú pediste Come, 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 come Fuimos tibbados Tibbados Enmaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Enchilada, mire el queso, mira Uy Señores, miren que lindura Miren esto Esto es sándwich Royal Royal Vamos a probarlo Tu jugo surtido falta La yema del huevo Jugo surtido Miren que chulo Muy bueno señores Prueba el jugo A ver Que buen servicio Buenísimo ¿Cómo se llama esto aquí? El sándwichón campesino Tienen que venir al sándwichón campesino Pero no me están pagando Pero tienen que venir para acá Dianita ¿Y qué te dieron a ti? Lo mismo que tú Eso no me lo esperaba Lo mismo que yo Lo mismo que yo A ver No, yo tengo con huevo y queso No, y también tiene A ver Papita salilo Tiene papa salilo Mira Y golpe y cebolla Está rico Y pues spray Ahí hay alguien que no se deja grabar Pero miren el tremendo El tremendo La tremenda enchilada Miren La tremenda enchilada Miren Que rico se ve Señores yo voy a disfrutar del pan Demasiado bueno está esto Tienen que venir aquí Y el jugo Es espectacular Vamos a seguir comiendo Voy a terminar mi sándwich Y nos vemos ahora señores Brianna Tú me dijiste a mí Que si tú venías para acá Te iba a comer todo el sándwich Y miren Miren Hizo trampa Miren Dejó la mitad ¿Por qué dejaste la mitad? Porque me llené Y es imposible Seguro Bueno Vamos a ver si es verdad Lo que ella dice En la casa me lo voy a comer Viendo mal ¿Qué pasó? Voy a pagar la mitad Ahora mismo estaba grabando Y los chicos vinieron aquí A Miren Los comiendo su enchilada ¿Qué tal la enchilada? Está buena Diana Ya tú sabes Cuídense ¿Cuántos años tú tienes? Yo nueve ¿Y tú? Tiene diez Mentirosa ¿Tiene diez? Tiene diez ¿Seguro? Tengo ocho Tiene diez Ah pero están ya grandecitos Cuídense Bueno señores Ya terminamos de comer Ahora lo que Ale me dice Yabuco Un postrecito ¿No? Mazamorra Y arroz con leche Ok Una mazamorra Combinado 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 De cuatro Cinco De cinco De cinco De cinco Uno solo Se puede pagar Combinado Antes de dos Bien Bien señores Ese es la mazamorra peruana Y esto es lo que todo el mundo conoce El arroz con leche Claro que en otro país se lo hace Me imagino Diferente Canela Y coco Pasa Canela Y coco Bueno señores Hasta aquí el video Recuerden por favor Dejar su like Recuerden suscribirse Recuerden también Que si ustedes quieren más videos Como estos Déjenmelo ahí en los comentarios Para así Saber que les gustan los videos A todas las personas Que me escriban aquí abajo En este video Lo voy a poner A lo último en el video Así que ya tu chavo Vamos a empezar Con los saludos De este video señores Quiero empezar saludando A Víctor Marino Benavides Chávez Muchísimas gracias Víctor Por ver mis videos También saludar A mi querida madre Que siempre está activa Con mis videos Sojela Desde República Dominicana Señores también Quiero mandarle un gran saludo A Lin Solance Serrat Creo que lo pronuncié Más o menos Pero muchísimas gracias Por ver mis videos También quiero mandarle Un gran saludo A Dianey Pérez Que ella siempre ve Reacciones De verdad que Dianey Pérez Muchísimas gracias De todo corazón Te mando Muchísimas bendiciones También quiero mandarle Un saludo a Ciencio.57 Muchísimas gracias Por estar ahí Desde el principio También quiero mandarle Un saludo a A Ronald Dávila Rojas Muchísimas gracias Por ver mis videos De todo corazón Muchísimas gracias A Grecia Del Pilar Cangalaya Navarro Muchísimas gracias De todo corazón Por ver mis videos Te lo agradezco Muchísimo Si quieren su saludo Dejen sus comentarios Y al final de cada video Los saludaré Así que ya tu chao Y al final de cada video Y al final de cada video Y al final de cada video